Quiero saber si te acuerdas de mí Si después de esa noche aún me quieres sentir Yo quiero saber lo que sientes por mí Porque a cada momento yo suspiro por ti Tengo embrenado el perfume de tu boca Esa mirada y sonrisa sin igual Llevo conmigo recuerdos que me alocan Como extraño tus besos mi amor Cuando yo pienso en tus labios me provoca Estar contigo mi noche es mi final Como recuerdo tus besos que me alocan Amanece conmigo no estás Tengo embrenado el perfume de tu boca Esa mirada y sonrisa sin igual Llevo conmigo recuerdos que me alocan Como extraño tus besos mi amor Cuando yo pienso en tus labios me provoca Estar contigo mi amor Estar contigo mi noche es mi final Como recuerdo tus besos que me alocan Amanece conmigo no estás Tú 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 no estás